Alejandrito Cáceres y su auténtico Conquistadores Navidad fue de luna Había años nuevos Y triste lleva recuerdos Aunque se deseó ir A echar la vuelta y Cierta y se lo hace hermano Pero un hombre extraño Pena y me prende Navidad fue de llena Había años nuevos Hace cartón sin consuelo Hombre, hay que topar Pa' echar hasta aguantar Un pelazón de un barrio Un alche de la locurio Ni go a ver a bailar Tu parecita y botana, si no va a estar no creerá Otro año a nivel más, de tan mujeres a sufrir La escuela nos permití, a donde ejerce mi gracia Otro año a nivel para más, años nuevos ya recibí La escuela nos permití, a donde ejerce mi gracia